Gracias, señora presidenta. Gracias, vicepresidente, comisaria. Un sector de transporte fuerte es necesario para apoyar la economía de la Unión Europea en su conjunto, para aumentar la competitividad en nuestra industria y nuestra presencia global. El transporte puede tener un gran impacto en los costes logísticos y la carretera es reina en este dominio, ya que el transporte de mercancías por carretera representa el 75% de los fredes terrestres, según los estudios de la Comisión de 2014. La importancia de la iniciativa de carretera para el sector de transporte son fundamentales para que este funcione bien, sea competitivo, sea justo, sea limpio, sea innovador. En la Unión Europea, las conexiones de transporte eficientes han facilitado la creación y la profundización del mercado interior. Las inversiones en infraestructura de transporte impulsan en el crecimiento económico, crean riqueza, mejoran el comercio, la accesibilidad geográfica y la movilidad de las personas. La demanda de transporte por carretera ha ido en aumento debido a su competitividad, a su capacidad para mejorar la accesibilidad y ajustarse a la demanda de sus clientes. Es, por lo tanto, nuestro trabajo y deber conseguir metas que se ajustan en los nuevos tiempos. El Parlamento se compromete a trabajar en todos estos informes, ya sean reglamentos, ya directivas. Va a ser señorías un largo camino y hasta en ocasiones arduo, ya que este paquete viene cargado de temas sensibles, ya sean sociales, medioambientales o de innovación. Pero debemos garantizar que el resultado refleje una política de transporte terrestre que promueva una movilidad justa, eficiente, segura y respetuosa del medioambiente y, además, sostenible. Estados Unidos tiene un camino. Nosotros seguiremos otro que creemos que es más justo. Gracias. Gracias.